Mi nombre es Gustavo Fuentes, es persona nativa desde que nací y vivo en la parroquia Macarao. Recuerdo de mi infancia una parroquia agrícola, foránea, que cuando existía en las parroquias más alejadas fueron denominadas foráneas en Caracas. Y la infancia, bueno, una escuela rural, la infancia era totalmente apacible, pocos habitantes, y los ríos eran todavía, el Guaire era un río limpio y el río Macarao. Precisamente estamos en la unión donde nace el río Guaire, que es la unión del río Macarao con el San Pedro. Era un río, los muchachos de aquella época se bañaban en los ríos, las personas mayores podían pescar en los ríos. Recuerdo de la infancia, eran unos recuerdos, había haciendas y donde, donde, era una infancia totalmente distinta a la infancia de hoy en día, que no hay, hoy en día los jóvenes casi no consiguen en qué ocuparse, aquí no hay instalaciones deportivas, no hay práctica deportiva, hay pocas personas que se ocupan de, sí hay, pero son pocas las personas que se ocupan de esa parte recreativa, de que la juventud esté ocupada haciendo algo. Y la mejoría de la parroquia podría ser eso, que el gobierno sensibilizara, se humanizara la ciudad, la ciudad es, la parroquia es asfalto y es una parroquia totalmente sin sitio de recreación, y es algo que los jóvenes y los niños no tienen en qué dedicar su tiempo. Y la enseñanza es muy precaria, aquí las escuelas no eran la educación que era antes, entonces hay pocos valores en ese sentido. Esta es la segunda iglesia, porque la primera iglesia está en el casco histórico de Macarao, una iglesia más antigua, y la iglesia cumple muchas funciones, aparte de su función es religiosa, aquí se dan talleres de peluquería, talleres de cerámica, aquí se hace una función social, la misma iglesia contribuye a hacer una función social. Usted habló de hitos históricos, donde estaba ubicada la caballería, o una casa de Simón Bolívar, hábleme un poquito de eso. El centro de la Sagunta actualmente es una de las partes del metro, la estación del metro, y ahí estuvo una edificación conocida como la vaquera, era una instalación colonial, donde se refugiaba personas que transitaban con ganado, una edificación muy antigua de Caracas, y hubo vecinos que lucharon, personas preocupadas por el patrimonio histórico, lucharon por que se conservaran esas edificaciones, pero el metro decidió que no valía la pena conservarlas, y le dije, hizo allí en la estación de... ... ... ... ... ... ...